Gracias, señor presidente. Es para solicitar el tratamiento preferencial del expediente incorporado recientemente, el expediente 65759, que es un proyecto de ley que crea el programa de buenas prácticas agrícolas en los establecimientos educativos que tengan orientación agrotécnica. Este es un proyecto de ley que tiene como iniciativa incorporada en estos establecimientos a los que hicimos referencia un programa sobre buenas prácticas agrícolas. Las mismas a las que hacemos referencia se encuentran englobadas en los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente en el número 12, que se establece para garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. El término buenas prácticas, al que hacemos referencia en este proyecto, es alguna manera de producir, procesar los productos agropecuarios, de modo que los procesos de siembra y cosecha, o cosecha también de los cultivos, cumplan con los requerimientos necesarios para una producción sana, segura y amigable con el ambiente. Es importante, consideramos muy importante, que desde los primeros pasos en la formación de nuestros jóvenes en los establecimientos educativos, se proceda a reforzar la educación ambiental, la producción sostenible, en este caso, para estos establecimientos agrícolas, en los cuales reciben educación agrotécnica, y en los cuales, bueno, consideramos fundamental que se pueda inculcar en los jóvenes estudiantes estos valores de sostenibilidad, de amigabilidad con el medio ambiente, en el cuidado de las aguas, la recolección de aguas, la utilización de bioinsumos, entre otros, entendiendo que los estudiantes de estas escuelas y establecimientos deben estar preparados para el mercado laboral del futuro, y considerando y teniendo en cuenta la sostenibilidad en la producción, es que hacemos este proyecto de ley, teniendo en cuenta estos objetivos. Por supuesto, el mismo lo debatiremos oportunamente en las comisiones, así que, principalmente, quería hacer referencia y solicitar la preferencia del mismo. Gracias, señor Presidente. En consideración. Aprobado.